Este es el comienzo de todo. Un grupo de mapuches ataca así con palos a la policía a la salida del juzgado. Es luego de enterarse que el juez Gustavo Villanueva había sentado el pedido de extradición y rápidamente llegan desde una casa lateral los refuerzos de uniformados. Los manifestantes derrumbaron las vallas, de esta manera lo podés observar, lanzaron piedras y los uniformados respondieron con galas de goma. Reiteramos, hubo 15 detenidos. Recordemos que la justicia chilena había pedido la extradición de Juzguala por el incendio que habría causado y por la portación de armas caseras en la zona de Valdivia en el año 2013.